¿Pero cómo es posible? Si desde esta mañana mandé esos documentos para que los imprimieran. No, es que no haya excusa. Necesitamos esos documentos hoy mismo para poder terminar el proyecto. Y si ustedes no están en la capa... Un momento. ¿Qué pasa, María? ¿Qué está sucediendo? Eh, qué pena, señor. Estaba solamente en el impiato. Retírese, por favor. Sí, señor. Permiso. Aló. Si ustedes no están en la capacidad para terminar ese proyecto el día de hoy, creo que no es necesario que sigamos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedro. Dígame, señor. Ok. Pedro, tengo que contarle algo. Estoy viendo a la muchacha de la CO muy sospechosa. ¿De qué manera? No lo sé, es como si estuviera tramando algo. Yo necesito que usted... Permiso. Voy a limpiar. Adelante, María. Yo necesito que usted me ayude a atenderle una trampa. A ver, ¿quedó lo que está planeado? Claro que sí. Listo. Por ahora, cuénteme cómo va con los proyectos que nos pidió el cliente. Sí, señor. Bueno, aquí en el proyecto número uno, tenemos las especificaciones que usted nos dijo que quería, con los requerimientos que tiene el espacio. Perfecto. Para el proyecto dos, decidimos hacer algo un poco más clásico. Tenemos este área, decidimos ponerle estos detalles que le dan un toque como de neoclasicismo. Me gusta muy bien, Pedro. Y finalmente, para este, me inspiré un poco más. Quise hacer algo más futurista. Así que en el proyecto tres, tenemos espacios distribuidos de una forma diferente. Genial, Pedro. Y cuénteme qué pasó con el proyecto número cuatro. Señor, la verdad es que no lo hemos terminado. Ya nos estamos quedando sin ideas. Pedro, muy mal. Muy mal, Pedro. Usted sabe que este proyecto depende del futuro de nuestra compañía. Usted solo me está dando excusas. Yo necesito resultados. Dígame de una vez si puedo o no puedo confiar en usted. Sí, sí, claro que sí, señor. Eso espero. Ahora venga conmigo, por favor. Gracias. 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 Mi amor, cómo estás de hermoso Bien, mamá, feliz de verte otra vez Mi amor, ¿y cómo te sientes hoy? El doctor Matt mandó otro tratamiento Pero es muy caro Y mi abuela no tiene cómo pagarlo Entonces no hemos podido iniciarlo Pero mi abuelita dice que vamos a cruzar La frontera para poder estar contigo No, mi amor, eso no puede ser Eso es muy peligroso, hijo Mira, yo estoy trabajando muy duro Para poderlos traer conmigo de forma segura Y no quiero que se arriesguen, por favor Además, como puedes ver, mira Ya estoy trabajando como arquitecta Y ya pronto voy a reunir el dinero Para que estén conmigo Wow, mamá, eres la mejor mamá del mundo mundial Ay, gracias, mi vida Mi amor, tu abuelita está ahí contigo Está en el supermercado Pero no demora Está bien, mi amor Mira, cuando vuelva la abuelita Le dices que se me llama, ¿sí? Mami, no me digas que te tienes que ir Ay, hijito Es que me están llamando en la construcción Pero te prometo que te llamo más tarde, ¿sí? Sí, mami Eres la mejor mamá del mundo mundial Y la mejor arquitecta del mundo ¿Hablamos ahora? Claro que sí, mi amor Yo te amo más ¿Aló? Alejandra, necesito que me llame inmediatamente a mi abogado Un asunto muy serio Miren, lo que ha sucedido esto Bueno, don Francisco, bienvenido a nuestra empresa Y estos son los proyectos que hemos diseñado para usted Esperamos sean de su agrado Yo espero lo mismo, créanme Señores, esto no dan ganas de mirarlo Es horrible Eh, le invito a que siga mirando ¿En serio? Este proyecto es totalmente anticuado Tenemos aún más propuestas, don Francisco Miren, señores Este tipo de construcciones son de una época pasada Nada vanguardista Parece que se quedaron atrapados en el tiempo Así, la verdad, dudo que podamos hacer negocios Pero, ¿usted puede pedirnos que modifiquemos cualquier aspecto De los proyectos que ya tenemos? No se trata de modificaciones Se trata de que los proyectos no sirven, no funcionan No va con lo que buscamos, con lo que necesitamos A ver Yo creo que por aquí Si nos entendemos, señores Esto es justamente lo que nosotros necesitamos Muy bien Parece que Estos desaciertos trajeron un muy buen acierto Volveremos a hacer negocios de nuevo Qué maravilla escucharlo, don Francisco Créame que esta es su empresa Y estamos muy contentos de seguir haciendo negocios con usted Y yo Bueno Acortamos todo por teléfono Ahora tengo otras reuniones pendientes Muy contento quedo con este proyecto Por favor, háganme llegar una copia con mi secretario Por supuesto que sí, cuente con eso Hermoso Que tenga buen día Igualmente Felicidades, Pedro Muy bien Ahora sí vamos a poder salvar nuestra empresa Esto era justo lo que estábamos necesitando Señor, pero Yo no hice este proyecto Nadie de mi equipo ¿Cómo así, Pedro? ¿De qué me estás hablando? Señor Yo no sé quién habrá hecho eso ¿Me averiguas ya mismo quién elaboró este diseño? Pero ya, Pedro Sí, señor Ya voy a ir a averiguar Pedro Esto era justo lo que necesitábamos para sacar nuestra empresa adelante Gracias, Dios mío Gracias Sí, señor Definitivamente Pudimos lograrlo gracias a este proyecto Pero ya nos está esperando el nuevo cliente Ok Entonces vamos de una vez Hijo Hola, mi amor Mamá Hijo, ¿dónde estás? Sí, mamá Estoy en la calle Pero estoy ocupada No te puedo contestar más Mi amor No, espera, hijo ¿Estás con la abuela? Hijo No, mamá Cristian Cuídate Mi amor ¿Qué significa esto, María? ¿Usted qué hace así vestida y en mi oficina? Señor Señor Señor, qué pena Mire Señor, yo necesito el trabajo De verdad Mira, María En esta empresa No aceptamos ese tipo de comportamientos Y honestamente Ya le hemos aguantado muchísimas cosas Me hace el favor Y me da su uniforme Señor Mire, señor Mire Yo necesito el trabajo De verdad Yo le puedo explicar Mire, yo Yo estaba vestida así porque Señor, porque mi hijo está enfermo Yo solamente quería darle ánimos Y Quería decirle que todo iba a estar bien ¿Y usted le miente a su hijo enfermo? Deja mucho que desea María, déme el uniforme, por favor Sí Inmediatamente Pedro ¿Qué hizo? Señor Pues verán Lo que pasa es que En mi país Yo soy arquitecta Y me desempeño en eso Y pues como usted ya sabe Me tocó llegar acá A empezar desde cero Y pues yo escuché Que ustedes estaban en apuros Con el proyecto Y para salvar la empresa Y pues Me tomé el atrevimiento De hacerlo Pues hizo muy bien La felicito mucho Y no se preocupe Desde hoy Usted empieza a ascender En nuestra empresa Bienvenida a esta gran familia De verdad Ay, señor De verdad Muchísimas gracias Y Pedro y yo Le hemos preparado una sorpresa Venga con nosotros Ay, sí, señor Ya, por favor ¡Mamá! ¡Mi amor! Mi amor ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo hiciste para estar acá? Explícame No entiendo, mi amor Qué bueno volver a verte, mamá Hace rato no te veía Amor María Pedro y yo Nos tomamos la libertad De gestionar una visa Para tu hijo En esta empresa Cuidamos a los nuestros Y estamos muy contentos De que vayas a poder Pasar tiempo Con tu familia de nuevo Señor Que Dios le bendiga Ese corazón De verdad Mi Dios le pague De que vayas a poder De que vayas a poder